Ex-registradores ponen en su sitio a Petro por afirmar que el sistema electoral colombiano es peor que el venezolano. Demuestra su ignorancia. Los exfuncionarios afirmaron que el proceso electoral en Colombia es reconocido por su transparencia. Un completo revuelo desató en el país el presidente de la República, Gustavo Petro, luego de señalar que el sistema electoral colombiano es peor que el venezolano. Se emanó con varios ex-registradores quienes le respondieron al mandatario colombiano. Controversia que se agudizó ya que el jefe de Estado alertó que Thomas Gregg tiene el poder del escrutinio en el país, insinuando que podría desatar un fraude electoral monumental. El registrador nacional Alexander Vega señaló de manera directa que el sistema electoral colombiano es reconocido por varios organismos como uno de los más transparentes. No es así. Hay que tener en cuenta primero la diferencia en lo que es un sistema electoral a lo que es un proceso electoral. Tanto el sistema como el proceso electoral colombiano son referentes a nivel mundial, dicho por las misiones de observación electoral como la Unión Europea, la OEA y varias observaciones que han estado, durante los últimos años y décadas, observando procesos electorales en el país, sostuvo Vega. Y añadió, hoy el proceso electoral en Colombia es reconocido por su transparencia, por la división de los procesos electorales y también frente al venezolano. Se puede decir que hace muchos años, desde 2013, dejó de existir la democracia en Venezuela, tanto en el sistema como en el proceso electoral. Eso lo han dicho las misiones de observación en la OEA en el año 2015, en que el secretario general dio la categoría de que no había garantías ni transparencia en el proceso electoral venezolano, anotó frente a las declaraciones de Petro. También dejó claro un diálogo con Semana. Por eso, entrar a comparar nuestro sistema y proceso electoral contra un país donde no existe democracia y donde no hay garantías en los procesos electorales no resulta siendo cierto. A su turno, el ex-registrador nacional, Juan Carlos Galindo, fue más agudo advirtiendo que las afirmaciones del jefe de Estado evidencian una ignorancia sobre la organización electoral en Colombia. Me parecen muy desafortunadas las declaraciones del presidente Petro sobre el sistema electoral colombiano. Para tratar de desprestigiar a una empresa privada hizo manifestaciones que demuestran su ignorancia respecto de la organización electoral colombiana y desconocen el gran trabajo que adelanta la Registraduría Nacional del Estado Civil, los cientos de miles de ciudadanos que participan como jurados de votación y testigos electorales, además los jueces y notarios de la República que fungen como escrutadores, los muchos observadores nacionales e internacionales, los organismos de supervisión de Colombia, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía. Todos ellos participan en el proceso electoral para que éste sea absolutamente transparente. El proceso electoral colombiano tiene múltiples herramientas tecnológicas y cuenta con una grandísima fortaleza. Que todos aquellos documentos electorales desde las mismas tarjetas, los formularios electorales, todo eso se digitaliza y se pone en conocimiento inmediato de los partidos y movimientos políticos de la ciudadanía para que puedan intervenir en el proceso de escrutinio que adelantan los jueces, dijo. Detalló el diálogo con Semana. Hay muchas instancias de verificación y intervención de los candidatos y de sus abogados para solucionar cualquier problemática que hay. Luego, es una tristeza que sea el propio presidente de la República el que se encargue, mediante mensajes ajenos a la realidad, de deslegitimar las instituciones patrias. Frente a la advertencia que lanzó Petro contra Thomas Gregg insinuando que se avecina un fraude electoral monumental, porque esa empresa tiene el poder sobre el escrutinio, el expulsionario Galindo le dejó varios puntos claros al mandatario. Afirmar que con Thomas Gregg va a haber un fraude monumental en las elecciones porque se apoderó del escrutinio en Colombia, lo que demuestra es una ignorancia absoluta del sistema electoral. Las elecciones en Colombia las hacen la registraduría y muchos ciudadanos que fungen como jurados de votación, como testigos electorales, como observadores nacionales de la MOE, como escrutadores y muchas otras instituciones como la Procuraduría, la Fiscalía, observando desde el conocimiento mismo del proceso hasta su culminación, anotó. Dijo, el apoyo que prestan los diferentes aliados tecnológicos y operativos en las elecciones, entre ellos Thomas Gregg y muchas otras compañías, le prestan un servicio a la registraduría de logística y de medios tecnológicos para poder transmitir los resultados. Sin embargo, quienes están detrás del proceso electoral son toda esa cantidad de personas, vuelvo e insisto, jurados de votación, testigos, escrutadores, testigos electorales que están velando porque el proceso sea absolutamente transparente y autoridades de control. Finalmente afirmó, luego es absolutamente equivocado decir que en Colombia simplemente va a haber un fraude. Ni Thomas Gregg se apropió al escrutinio, simplemente esa y otras. Muchas compañías llevan más de 30 años prestando el servicio de apoyo logístico y tecnológico a la registraduría.